Hola amantes de los libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en historia que reseña investigaciones por internet. Mi don, la comunicación, y mi misión, sacar los libros de las estanterías y dejarlos en sus manos. La historia política del siglo XX colombiano ha tenido como una de sus fuentes privilegiadas al periodismo oficialista y alternativo, que dado su carácter informativo y publicitario, visibilizó sobre todo a los grandes líderes de los partidos políticos tradicionales. Y no era para menos, ellos revestían un interés general en la opinión pública, por eso figuraban en las primeras planas. ¿Pero qué pasa cuando el objetivo del historiador no son los grandes caudillos sino los militantes de base? ¿A qué fuentes debe acudir? El libro que reseñamos hoy es un excelente ejemplo de cómo enfrentar ese reto. Gracias a una juiciosa revisión de fuentes epistolares como cartas y telegramas, cientos durante años, el profesor Adriano Guerra de la Universidad del Magdalena logró recuperar para el Caribe colombiano las voces y reivindicaciones de los trabajadores, obreros, campesinos sin tierra, pequeños empresarios y comerciantes, líderes sindicales, sectores populares, concejales y diputados de minorías colectivas, organizaciones de clase media, antiguos comunistas, activistas de la extrema izquierda del liberalismo, organizaciones de mujeres y pequeños propietarios en los límites de las haciendas. Pero también de mercenarios de la política y cazadores de destinos. Todos ellos nos cuenta el profesor Adriano Guerra, como muchos de sus pares en el resto del país, le describieron entre 1928, año de la masacre de las bananeras, y el 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado a Jorge Eliezer Gaitán, uno de los más grandes representantes del populismo colombiano, y que en cuestión de 20 años fue convertido por las masas y por la propaganda política en el mecenas de los trabajadores y de los necesitados, en una de las épocas más convulsas de la violencia partidista en Colombia. De él siempre se ha afirmado que hubiera sido presidente en 1949 de no haber sido asesinado por el albañil Juan Roa Sierra, y que otra sería nuestra historia si no hubiese sido inmolado. Este libro, la tesis doctoral del profesor Adriano Guerra, apuntala varias tesis que desvirtúan esas ideas. Contribuye a desmitificar el gaitanismo, nos muestra el lado más humano y errático de su líder, y al hacer una historia desde abajo, nos permite conocer las necesidades, tragedias y expectativas clientelares de los militantes de a pie. Sus cartas y telegramas dirigidos a Gaitán sacan a la luz las dinámicas que hicieron de este un movimiento sin precedentes en el Atlántico, Bolívar y Magdalena, en cada región con sus particularidades, posibilidades y limitaciones. Con el apoyo de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, ACOLEC, que hace la selección de títulos de esa región que reseñamos en nuestro canal, hoy les presentamos La Voz de la Multitud, el movimiento gaitanista en el Caribe colombiano, 1928-1948, del profesor Adriano Guerra y publicado por la editorial La Carreta. Al profesor Adriano Guerra, mi agradecimiento por este ejemplar que nos envió a finales del 2020. Realmente disfruté mucho su narrativa, que oscila entre la historia y la literatura. Bienvenidos. Adriano Guerra es docente de tiempo completo de la Universidad del Magdalena, ubicada en Santa Marta, Colombia. Pertenece al grupo de investigación Oraloteca sobre oralidad, narrativa audiovisual y cultura popular en el Caribe colombiano. Es doctor en investigaciones humanísticas de la Universidad de Oviedo, magíster en historia de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en historia del mundo hispánico, las independencias en Hispanoamérica, de la Universidad Jaume I de Castellón e historiador de la Universidad del Atlántico. Fue director del Archivo Histórico del Atlántico y administrador del Museo Antropológico de la Universidad del Atlántico. Actualmente se desempeña como el director del nuevo programa de historia y patrimonio de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Magdalena. Enrique Tamara desde Cartagena en 1930 le decía a Gaitán lo siguiente, el país continúa pendiente de su importante labor y las nuevas generaciones ven en usted un abanderado y apóstol de las nuevas teorías que agitan el mundo en ese ciclo de las grandes evoluciones. Desde Santa Marta, Manuela Araque de Viloria escribía lo siguiente, doctor, desearía que me hiciera el favor de regalarme un retrato suyo para mostrárselo a mi niño cada día a medida que vaya creciendo, para que lo conozca al menos por retrato. Su ahijado y mi hija Gladys se unen a mí para desearle muchas felicidades. Finalmente, desde Majahual también se dijo, ya vemos cómo los campesinos son amenazados para quitarle su pedacito de tierra cultivado, ello sin pagarle sus mejoras en el caso de que tales terrenos tengan traslaticio de dominio. Estos son apenas algunos fragmentos de los cientos de telegramas y cartas que encontró el profesor Adriano Guerra en los fondos Jorge Eliezer Gaitán del Archivo General de la Nación y del Archivo Histórico de la Universidad Nacional de Colombia. Su obra es el resumen de toda una vida dedicada al movimiento gaitanista en el Caribe y refleja la filigrana que permitió que este fenómeno se concretara en la región. El profesor Adriano nos explica en qué consiste su trabajo. Escuchemos. La principal fortaleza del libro es precisamente recoger la voz de todas aquellas personas que iban a las manifestaciones de Gaitán, que gritaban en medio de esa multitud, obviamente sin que su voz pudiese sobresalir, pero que luego regresaban a su casa y en la tranquilidad ya de su hogar, la privacidad de su hogar, escribía una carta sobre las sensaciones que había tenido en el momento de esas manifestaciones. Entonces de alguna manera era esa voz de la multitud que se individualizaba y se intentaba convertir, así sea una partícula, en un reflejo de esos sentimientos colectivos. El libro obviamente tiene una cantidad extensa de actores, de gente, de todo el juego de las elecciones, del clientelismo, como les había dicho, y también la disputa por otros espacios también fundamentales en la vida política, como la Contraloría, como los consejos, como las diputaciones. Y obviamente digamos que sale también del monopolio de concentrar toda la información en las tres capitales principales del Caribe colombiano, de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, incluyo en ese sentido mucha información de las cartas de gente o de los corregimientos de la Mojana, de la Guajira, de los Montes de María, de toda la zona bananera. Entonces digamos que eso también para mí fue fundamental en la construcción de este libro, que espero comienza a ser revisado. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y después analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los cinco aportes del libro La Voz de la Multitud, el movimiento gaitanista en el Caribe colombiano, 1928-1948, del profesor Adriano Guerra y publicado por la editorial La Carreta. El primer valor agregado que deseo destacar es la profusión de fuentes. El profesor Adriano Guerra no solamente recuperó la voz de la multitud a través de cientos de telegramas y cartas, sino que también apeló a la prensa de opinión, como el diario Unirismo, el diario Jornada, el semanario Sábado, la revista Agitación Femenina y la revista Semana. Adicionalmente analizó los periódicos informativos nacionales y locales, como La Prensa, El Heraldo y La Tribuna en Barranquilla, El Estado de Santa Marta, Noticias de la Costa y el Universal de Cartagena, y El Tiempo, El Espectador y El Siglo de Bogotá. Como ya lo comentamos en su momento, todas estas fuentes fueron puestas en contexto con la ayuda de un importante corpus historiográfico. El segundo valor agregado que deseo destacar es que el profesor Adriano Guerra en su investigación hace evidente un proceso de cooptación de las multitudes a través de los medios de comunicación gaitanistas, pero especialmente a través de las grandes y pequeñas acciones que desarrollaban los militantes de base en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena. Ellos, con sus escasos recursos económicos, su tiempo y poniendo en peligro su trabajo y hasta su vida, hicieron posible lo imposible en un país fragmentado, que la imagen y la voz del caudillo llegara hasta corregimientos, veredas y barrios populares. No obstante, estos líderes fueron abandonados a su suerte y borrados de la memoria cuando el movimiento gaitanista tomó fuerza. El segundo valor agregado de esta obra es recuperarlos para la historia. En mi condición de historiadora de las mujeres me complace mucho que el profesor Adriano Guerra les haya dado visibilidad a lo largo de su obra. Él las muestra como unas líderes que movieron masas en torno al caudillo, posicionaron su imagen y le enviaron información fundamental para diseñar una propaganda adecuada a las condiciones de la región. Contraria a la imagen de sumisión y pasividad que mucha de la historiografía ha mostrado de las mujeres de ese periodo, las líderes políticas del Caribe colombiano mostraron su capacidad de agencia a la hora de crear comités gaitanistas y de preparar el terreno para la que sería posteriormente la lucha sufragista que les daría la posibilidad de ir a las urnas por primera vez. Como ustedes han visto en otras de las reseñas que hemos hecho en nuestro canal, cuando hablamos de historias regionales es inevitable sugerir replanteamientos que descentralicen los relatos nacionales. En el caso del gaitanismo esto es más que evidente porque el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán terminó generando una serie de acciones vandálicas desbordadas en la capital que posicionaron el término bogotazo y que desconoce la violencia política de gran impacto que se desarrolló en el resto del país como consecuencia del magnicidio. El libro del profesor Adriano aporta herramientas valiosísimas para cambiar ese discurso y otorgarle un carácter nacional al hecho político. En este canal también hemos explicado en numerosas ocasiones que existe un vínculo indisoluble entre el análisis del pasado y las preguntas que surgen desde el presente. El libro del profesor Adriano Guerra creo surge o al menos ayuda a explicar dos fenómenos recientes en Colombia, la violencia política y el populismo. Leerlo puede ayudarnos a comprender las dinámicas electorales en las regiones, el diseño y el impacto de la propaganda política, la cultura de la compra de votos, el fraude electoral, la repartición de los cargos públicos, la relación entre la política y la desposesión de tierras, el temor a las multitudes organizadas y la fricción con los caciques electorales. Esperamos que hayan disfrutado esta reseña del libro La Voz de la Multitud, el movimiento gaitanista en el Caribe colombiano, 1928-1948, del profesor Adriano Guerra y publicado por la editorial La Carreta. Si este video les gustó, regálenos manito arriba. Para quienes no se hayan suscrito todavía a nuestro canal, la invitación queda abierta. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que les lleguen las alertas de los videos que subimos cada semana. Recomiéndenle el canal a sus colegas y estudiantes. De esa manera nos ayudan a crecer y de paso a visibilizar el trabajo de los historiadores colombianos e iberoamericanos. Hasta la próxima y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia.